Hola, mi nombre es María Alejandra Echeverria, yo soy la jefe de cocina de Burger Club y hoy vamos a hacer cuatro de nuestras mini hamburguesas, espero les guste mucho. Las cuatro mini hamburguesas que vamos a hacer son la ibérica, la griega, la poblana y la de la casa que es la Burger Club. Para empezar tenemos nuestra carne que utilizamos un centro de cadera madurada empacada al vacío, las mini hamburguesas las hacemos a la minuta y son 50 gramos de carne molida, sal y un poquito de aceite de oliva. Y esta última sí le ponemos la tocineta alrededor, que es la Burger Club. Aquí viene el bardado en cocineta. Esta es la que viene con queso doble crema y cebollitas crocantes, tomate y pues pan. Vamos a calentar acá a un lado de la parrilla los panes y colocamos la carne con un poquito de aceite de oliva. Estamos colocando el queso, solamente a dos, que sería la poblana y la burger. Las otras dos vienen con queso fete, con queso manchego y la idea no es que se derrita mucho para el calor. Bueno, entonces vamos a empezar a armarlas. Ibérica, que viene con queso manchego, tiene chorizo español, chorizo picante, tomate, aros de cebolla y aceitunas picadas. La griega, que viene con queso feta, queso de cabra, pimentones asados y conservados en aceite de oliva y ajo, tomate, aritos de cebolla y también trae aceitunas. Ahora armamos la poblana, que trae guacamole, súper fresco, pico de gallo, súper ganadora. Y vi la burger club, que es la de la casa. Y esa viene con cebollitas crocantes, vienen como apanadas y a la freidora. Y listo, nuestro cuarteto de mis. Bueno, si quieren estar pendientes de todas nuestras promociones, de los nuevos platos y todo lo relacionado con el restaurante, en Twitter nos consiguen como arroba burger club boc y en Facebook como burger raya club raya usaquero.